La conferencia ofrecida hoy por el expresidente de Uruguay, José Mujica, fue indudablemente el atractivo principal del sexto foro regional de Esquipulas. Su ponencia, Imperativos morales del ser humano ante la política y la economía en la globalización, abordó también el rol que el Estado debe asumir en la relación con el afán de riquezas y lo que llamó el hiperconsumismo. El exgobernante se refirió a la tensión que debe existir entre el mercado y el Estado, en función del interés público y del interés humano de fondo, que es ser feliz. En otra parte de su discurso, apeló a la formación de partidos políticos que trascienden periodos de gobierno y a eliminar la corporativización de esos y otros espacios como los sindicatos. Además, hizo referencia a las responsabilidades de la humanidad en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ya que es menester dejar atrás los radicalismos y buscar la unidad. Para DCATV, informó Carlos Alonso.